El cubano es atleta de por sí, le gusta el deporte. Muy agradecido de vivir en los Estados Unidos. En Miami se ha arraigado un poco la cultura cubana, y eso te hace un poquitico más cómodo. Muy agradecido del grupo de entrenadores con el cual trabajo, porque he visto cómo hemos ido subiendo escalones poco a poco. Oh, my God! ¡Andy, it's all over! Wow, knew exactly when to deliver it. That was beautiful. Por la importancia que tiene, ¿cuál es? Es cerca de estar del cinturón. Todos queremos el cinturón. Yo simplemente voy a tratar de darle lo mejor de mí, que es tratar de darle lo mejor de sí. Early body shot by Machina Dalloway in all sorts of trouble. Machina, how about it? Él se está preparando para mí y me estoy preparando para él. Él puede ser el elusivo, pero yo no me preocupo con el otro. Yo no me puedo detener en pensar lo que él vaya a hacer. Yo solamente sé lo que yo tengo que hacer. No me preocupa en lo que va a hacer de nuevo. Para poder ganarle más lotes más chicas que ser un peleador completo. Trabajar en todas las áreas. A desistir nunca de la victoria. Esa es la principal dificultad que él va a tener al final conmigo. Yo, bueno, Soldier of God, Romero.